Tex Elegant Son unos chicos de mucha sedia Al ampliar el escenario En nuestro boleto les va a dar cuenta Que ellos son Esencia de calor Tres pasos ¡Atención! Pensaron que nos olvidamos de los poderes Pensaron que nos íbamos a volver a volver A que no hay que mirar ¿Qué es lo que yo soy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Atención! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!